igual a 1 partido x el hoy te presenta la hipérbola el hoy hipérbola, el hoy esta función tiene un problema ¿cuál es el problema? que hay un punto que no existe porque si yo pongo que x vale 0 hago 1 partido 0 ¿qué hago con 1 partido 0? me lo como con papa porque si hay una fiesta de cumpleaños hay una tarta y no hay nadie que se la coma ¿qué hago con la tarta? me la como yo bueno para dibujar esta función lo primero que tienes que hacer es calcular esto que se llama asíntota vertical ¿vale? ¿qué hago con la asíntota vertical? me hago una tablita tosula y puedo poner puntos los que a mí me dé la gana la asíntota en medio y luego pongo un punto que esté cerca de la asíntota por ejemplo 0,5 para ver cómo va la función ahí y menos 0,5 que yo creo que los problemas que te van a poner a ti no 1 menos 1 2 menos 2 3 menos 3 y hago mis cuentas 1 partido 0 no se puede 1 partido 0,5 es 2 menos 2 1 menos 1 0,5 menos 0,5 0,33 menos 0,33 toma 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 1 2 3 4 1 2 3 4 0,5 a ver el 0,5 2 es aquí ¿vale? el 1 1 es aquí el 2 0,5 es aquí el 3 0,33 es aquí fíjate cómo es esta función espérate que me salga chupi guay ahora está mejor esta función se acerca aquí pero nunca llega a tocarla vale 0,0,0,0 y aquí lo mismo y por este lado igual va a hacer una cosita así ¿vale? entonces aquí se ve cómo conforme crece la X la Y disminuye o sea a más camiones menos huerto tengo que dar a más personas menos hora tengo que ser ¿vale? entonces a ti lo que te van a pedir es lo que hemos hecho antes que es sacar la ecuación de la de la hipérbola y dibujarla ¿vale? entonces tienes que tener en cuenta que el vértice no puede no puedes dibujar y te va a quedar una cosita así ahora vamos a hacer el ejercicio este de los camiones ¿vale? 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 ¿vale?